En una revisión del llamado Un libro sin recetas para el maestro o para la maestra, pues se puede ver que al abordar ciertos temas de historia se enaltecen figuras como la de Lucio Cabañas, la Liga 23 de Septiembre, sin embargo la forma en la que están redactados los contenidos, se habla de emboscadas contra el ejército, de poner en jaque autoridades estatales, municipales, de modificar la bitácora de un avión, lo que bien podría ser el secuestro de un vuelo. Esto no es hacer apología de la violencia con la redacción de estos contenidos. Hay que ver el contexto que se da estos contenidos. Lo que ya sabemos es que no les gustan los contenidos a los conservadores. No se oponían antes a los libros porque ya estaban cambiando nuestra historia. Ya lo del Pípila no había existido, Siete Leguas no era caballo sino yegua, Hidalgo era un demagogo libertino, igual que Morelos. Es más, para no andar con medias tintas, quitaron la materia de civismo, de ética. Entonces ya sabíamos que a los del Reforma, pues, ¿cómo les iba a gustar que se cambiaran los contenidos de los libros de texto? Pues no. Nada más que ojalá y comprendan de que hubo un cambio y que nosotros tenemos la obligación de aplicar una política distinta en lo económico, en lo político, en lo social. Entonces no es novedad que ellos estén en contra y que si existen estos fragmentos, párrafos, capítulos, en un libro determinado, pues, usen eso para decir, todos los libros están mal. ¿Ya se han resuelto todos? Se están resolviendo, sí, todos, todos, todos. Y estamos nosotros, pues, entrenados. Es como una carrera de obstáculo. Un obstáculo lo brincamos, seguimos corriendo, y otro obstáculo lo brincamos. Y ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos. Y además es interesante porque si no hubiesen esos obstáculos, si estuviesen quemándonos incienso, aplaudiéndonos, los del bloque conservador, los traficantes de influencia, los políticos corruptos, los medios de manipulación, estaría yo preocupadísimo. Entonces si no dormiría, tendría yo que depender del tafil.